Hola Susana, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Susana, cuéntanos, a ver, ¿qué te inquieta, qué te parece el proyecto La Mula? Bueno, me parece sumamente interesante. Me parece que va a ser revolucionario en cómo tienen que ser las cosas, porque le van a dar la palabra a la persona, al ciudadano, al vecino, a la vecina, a quien tiene algo que denunciar, algo con lo cual protestar o alguna propuesta que hacer. Y que esta va a ser recogida y no se va a quedar en el espacio, sino que va a la mula, ¿no es cierto?, a trabajar justamente para que las autoridades le respondan, eso que hace falta en el país, ese diálogo entre el ciudadano y la autoridad. ¿Te vas a pasar a la mula entonces? Sí, me voy a pasar a la mula. Cuéntanos un poco de tu blog. Mi blog es un blog en el cual invierto fundamentalmente comentarios, análisis, no necesariamente siempre son políticos, hay temas sociales. Recojo también algunas cuestiones escritas por otros. Por ejemplo, acabo de recoger el comunicado de los obispos de la Amazonía sobre la protesta indígena, que me parece lo mejor que se ha dicho sobre esta justa e impresionante protesta de las comunidades nativas y sobre la injusticia de la política de Ana García al respecto. Ese es mi blog. Mi blog es algo que alimento, como todos los blogueros, como una verdadera bitácora de vida. Cuéntanos un poco de qué estás haciendo últimamente, aparte de publicar en tu blog. Bueno, aparte de eso, muchas cosas. Soy abuela de tres nietas y viene una más. Estoy en la política, en Fuerza Social, pre-candidata para la alcaldía de Lima. Vamos a ver cómo viene eso. Estamos terminando de conseguir todas las firmas y organizar todos los comités para inscribir al partido Fuerza Social. Y también trabajo para vivir como tú, como yo, como muchos de los que nos ven. A veces no es fácil. Soy miembro del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y ahora me voy un tiempo a Ginebra a revisar la situación de varios países y a producir algunas recomendaciones importantes para mejorar los derechos de los niños en el mundo. Bueno, Susana, muchas gracias. Gracias a ti, al contrario.